Existe una honda preocupación por lo que ha sido este presupuesto cero para el Poder Judicial que hace a las garantías en los derechos de las personas porque en definitiva es el Poder Judicial en última instancia el ámbito donde todos podemos reclamar sobre el incumplimiento de nuestros derechos. Pero además en un momento donde todo se judicializa, las discusiones en el Parlamento, las comisiones investigadoras en definitiva terminan llevándose a la justicia para dirimir futuros proxiles hechos de dolo o de maldeplazación de fondos, se están retaseando justamente los recursos para los organismos de Contralor. Para nosotros eso es un mensaje peligroso para el normal funcionamiento de la democracia. Se van a empezar a analizar otro tipo de medidas en el caso de que no prospere las solicitudes que nosotros le estamos haciendo a los senadores que podrían empezar a involucrar la ocupación de los centros de justicia de todo el país. ¿Cuándo se va a estar analizando esto? Nosotros tenemos previsto ahora unas movilizaciones ya la semana que viene, el 4 y 5, plenarios de delegados, primero de todo el país y después plenarios de delegados de Montevideo, donde se van a analizar dos posibilidades. Una que ya está aprobada por la Asamblea General de la Asociación de Funcionarios Judiciales, que es una marcha nacional hacia Montevideo, hacia el Parlamento, que se está instrumentando por parte del Consejo Ejecutivo y se va a discutir el tema de la ocupación de los centros de justicia de todo el país en defensa de las instituciones democráticas y del Poder Judicial en particular.